mis chicos y mis chicas como están espero que muy bien en sus casitas el día de hoy vamos a hacer un nuevo vídeo con nuestro riquísimo plato de la selva un rico churumbo churumbo de nuestra selva peruana acá tenemos los frijoles estos frijolitos son los que le dan sabor a nuestro churumbo son los frijolitos ya no vamos a terminar de pelar estos frijoles crecen juntos con el maíz también tenemos los plátanos el pulantro nuestro chanchito ya nosotros lo vamos a hacer con carne otros lo hacen con cuerito otro lo hacen con tocino pero también parte del chancho nosotros lo vamos a hacer con carne amigos estamos prendiendo el fogón estamos prendiendo la cocina leña porque vamos a cocinar con leña ya ya aprendió ahora sí vamos a poner la olla ya está ahora un poquito de aceite un poquito de aceite vamos a usar el chanchito vamos ya y hasta Vamos a poner un poquito, vamos a dar de la bolita. Ahí, vamos a meter en agua. Vamos a poner unos frijolitos, vamos a poner su tapa, hasta que hierva una media hora. Ya estoy pelando los plátanos, son plátanos verdes de seda, para nuestro churumbo. Ya estoy terminando de picar el plátano. Bueno, estamos esperando que la carne de chancho hierva con los frijoles. Y luego le vamos a poner nuestro plátano. Mírenme, yo ya terminé. Ah, ya está, que hierve. Ahora sí, le vamos a echar los plátanos. Saben chicas, chicos, prepárenlo en sus casas. Esta sopa de plátano, con nombre churumbo, es muy delicioso. Mírenme, los frijoles ya han pasado sus 25 minutos, ya casi están. Entonces, ahora vamos a esperar que nuestro plátano se cocine y se deshaga un poco. Ya está nuestro churumbo, miren, ve. Pero acá le falta su culantro. Vamos a picar el culantro. Vamos a picar el culantro. Ahora sí, ya está nuestro churumbo. Este es un plato de la selva. Muy rico, muy rico. Ahora vamos a servir. Vamos a servir, miren, ve, qué rico. Sus frijoles. Como se ve, muy rico. Vamos a ver. Vamos a ver. Bien amigos, vamos a probar nuestro churumbo que salió muy pero muy rico vamos a probarlo es muy rico a nosotros nos encanta lo hacemos hasta 3 veces por semana nosotros nos vamos a quedar comiendo el riquísimo churumbo y con ustedes nos vamos a despedir sin antes decirles que se suscriban a su canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos entonces conmigo nos vemos en el próximo video chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!